¡Muy buenas a las motos desde Francia! Hoy hablamos desde Le Mans, uno de los más emblemáticos del mundo. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera de moto 2. Las cámaras nos muestran la parrilla de salida en la que los ingenieros y pilotos comentan los últimos detalles. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. Como es lógico, la mayoría de los equipos han optado por compuestos blandos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. El cielo está despejado, pero la temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. La temperatura es baja, así que no tendrán que preocuparse mucho por el desgaste de los neumáticos. Música 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 Veamos la clasificación final de esta carrera de moto 2. Los pilotos disfrutan de una merecida vuelta de honor y pronto llegarán al parque cerrado para proceder con las habituales entrevistas de después de la carrera. Música 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 Nos trasladamos al parque cerrado en directo ahora que han llegado los tres que completan el podio. El ganador está exultante y se merece celebrarlo como lo está haciendo con los miembros de su equipo. Música 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 Música